¿Cómo están amigos? ¡Buenos días! Me encantamos este palañito Es compadre y es lo que voy a decir Muchas gracias por todo Por ayudando a la gente Vendente para acá Quiero conocerme Y a veces YouTube es mi canal Y por trate de mi apoyo Yo sé que voy a dar la cara Muchísimas gracias por todo El apoyo que te gustes No estamos que a ti Escribete en mi mensaje YouTube Mi canal muy importante El apoyo Y ahora van a hacer En la escuela Y la escuela no está aquí Me voy a dar la cara Y nosotros yo aquí En mi canal YouTube Mi nuevo Si usted viene para acá Si usted se va a grabar videos O si usted una foto O si usted quiere al problema Juanito está aquí Guadalajara A veces voy a hablar con Juanito A ver si Platicar con él Y para decirle que puede venir Para acá Yo quiero grabar videos con él Yo quiero Yo quiero platicar con él Para ver que cuánto Cuando ver que cuánto Tiene En mi canal En YouTube Pues quiera conocerme A mí Como quiera como grupo Y por trate como apoyo Así que compa Y Y en mi canal Ya van a estar aquí Guadalajara En mi canal Ya van a estar aquí Porque anda Otro lugar Y ya Ya no van a aparecer Y no está en tu casa allí Ya no está existe Porque ya Mi mamón Porque es mi mamón Y ese Bueno pues si compa Unos pedientes Porque si no Muchos problemas Te van a meter la droga Y te van a meter cosas Con muchas cosas Y Si Por un modo Aguantamos así Ya no voy a grabar el video Con mi mamón Ya no voy a grabar Porque este es mi mamón Porque este Te pasaba de esas cosas Y tu mamada Y te van a meter el chillón Si Portate Y Y Y el cuello Y acá me ayuda Y Mucho trabajo Como duro Ya de mi momento Voy a comprar mi coche Si Quiero conocer Y Voy a grabar el video En mi canal Youtube Y Voy a comprar Voy a comprar Nueva La quecia Voy a comprar vehículos Más caros En mi hogar Importante Como apoyo Con mi trabajo Mi trabajo Como Youtube Ya Cada semana En videos Ya va poquito Poco a poco Ya para que Para que Te gusta trabajar Importante Como apoyo Me llevo manejando La Prius Y la tecnología Si Compa Porque ya Trabajando muy Muy fácil Por temas Difíciles Y mi importante Apoyo Ayuda Toda la gente Saber Si Compa También Peñente Y detrás de ellos Gracias por todo Mi apoyo Pues si Voy hasta Agosto Porque Agosto Movida De México Voy al DF Quiero conocerme A la persona Quiero conocerme A mi A mi canal Youtube Y quiero grabar videos Y quiero grabar mi canal Porque Quiero Que me apoye a la gente Quiero Que me apoye a la gente Quiero agradecerme a mi Ven a atacarte conmigo Cuando te guste Y hacen los famosos Y los bonitos Los famosos Y cuando ya Te pueda Te apoye a la gente Que tiene que saber Que me apoye a la gente Hice mi compañero pro Y apoyo Muchas gracias Por todo Con la ayuda De mi canal Youtube Y la gente Ve la verdad Es una cosa Que Madre Rivera Madre Rivera Todo es mentiroso Todo es mentiroso Porque Es una cosa Problemas Conmigo O Con ellos O La gente A veces La gente toma una foto Empieza a decir cosas Estaba echando problemas Te va a meter la droga Y Porque Esta mi morro Porque esta mi morrito Porque esta muy pequeño Y trabajo Como no sabe que explica Como la gente No sabe las cosas Porque Ya Cuando ya Hice un mensaje Y sube después Y le sube preguntas La gente El blog Y le van a decir Con problemas Te va a meter la droga No ellos La verdad Si están muy pesados Y nosotros Yo Nosotros Nunca Los molesto Con ellos Nunca molesto Con A las otras personas Nunca molesto Con nada A nadie Jamal Porque Hay muchas personas Ayuda Que aquí va a la cara Ayuda a otro país Cuando te guste Ayuda Que Quiera conocerme A mi Pues te guste Hay problema Porque Porque Falta el respeto Falta el respeto Como una persona Que apoyo Que quiere saber Importante mi trabajo Importante como youtuber En mi canal En mi canal Ya como quiere La gente que vengas Que la gente te ayuda Hagan Ya quiero otra cosa Y Que voy a decir Eh César Lamillo Ya no va a ver El video Que ya no Ya no van a ver Tu video En youtube En mi canal César Lamillo Que ya no van a aparecer Porque ya Ya tiene su gocio Tiene 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 funeraria Tiene como Tiene trabajar con él Porque tiene trabajo Con ellos Tiene su gocio Porque ya No quiere ir a trabajar El video En youtube Ya Ya habló con él Ya habló mas que Porque Me dijo Ya no va a trabajar Me importate mi trabajo Que César Lamillo Me importate como apoyo Y compa No va a pasar nada Y gracias a Dios Por todo como apoyo Y ahora voy a ir a trabajar el video Y a ver si Primero voy a hablar con Juanito Mi parte de mi trabajo con Juanito Me voy a decir Primero voy a hablar con él Y en mi instancia Y en mi encuentro Y gracias a Dios Por todo como apoyo Y gracias por todo mi corazón Te quiero mucho a la gente Y gracias por todo mi blog Me saludos Como otros por ustedes Y que me apoyes Gracias por todo Y en mi portato como ayuda Ayuda Y Gracias amigos Gracias muchísimo Gracias Gracias Y ya Llego Quiero activo Quiero Quiero vivir en la zapopan Quiero vivir en Guadalacara Quiero vivir en la zapopan Quiero comprar casa Y yo voy a comprar casa A través de Dios Que Dios Llega Ya nos cumple Y ya voy a comprar casa Chido Y a ver que Yo quiero y ya Ya tengo una feria Una lana en mi horario Y mi portato de mi trabajo Ya le ayuda como la gente Me apoyo Y ya este Quiero decir Quiero decir Gracias Gracias Que le ayude mi trabajo Y es todo con mi canal Cuidate mucho Pro Ya la gente que aquí Y ya Una vez Mañana Domingo Domingo voy a grabar También Pues Domingo voy a grabar videos Y Platicamos una historia Y Más veces no sé Voy a hablar Primero voy a la casa de las siete en la millo Voy a hablar con él A ver que pasó Y Platicamos con él yo A ver que quiero grabar Pues no quiero No quiero No quiero grabar Hay problema amigo No pasa nada Quédate conmigo ya Mi canal ya es mío Ya a veces mi Que estuve Y estamos que aquí Peñente Cuidate mucho Estamos que aquí Peñente un día Un día bonito día Estamos Peñente compas Cuidate mucho Pro Y me saludo por toda la gente Y me saludo de la prueba de escuela Y me saludo de Juanito Estamos que aquí Peñente Guadalacara A toda la persona Y me saludo a toda Colombia Y Estados Unidos Y España Y todo el chino Y todo el japonés Y todo el país Y me saludo por todo el apoyo Con la gente de todos De los saludos Todos de los mexicanos Todos de Estados Unidos Y Canadá Te agradezco mucho Gracias le ganan Por todo mi Pro Ya estamos Peñente Y lo que te gusta Quédate conocerme Ven a estar conmigo Ven a estar con todos nosotros Y si quieres grabar videos Yo estoy aquí Guadalacara Y lo que te gusta Yo vivo por ser un hombre Yo vivo por ser un hombre Es por casi la farmacia al lado Yo vivo por ahí mi casa Y lo que te gusta Estamos aquí Lo que te gusta Estamos Cuidate mucho Lo que te gusta Lo que te gusta